Hey que pasa mi gente, aquí Caninox, hoy vengo con un video de Doom en directo, fundición, la misión número 3 de esta campaña Vamos a ver que tal, tenemos la misión pasada, recolectamos unas armitas bien 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 cool Así que vamos a usarlas en este gameplay y a ver que pasa que encontramos en este mapa Vamos a tratar de explorar todo lo que podamos, todo lo que veamos por ahí, por eso encontramos todos los secretos de este mapa El juego va muy bien, el juego va excelente y me está gustando la temática que es muy... ¡Arr, motor! Fusión del núcleo Veamos, veamos que pasa aquí Ok, bien, estamos aquí explorando la fusión del núcleo, arrancamos en esta área donde dejamos la otra vez y vamos Un poquito por aquí, vamos a ver por allá Bien, entra al combate ahora, da la punta de mejora de armas, encuentra y mata enemigos, demonios, permiso de maximizar tu calificación de combate Ok, hay que bajar el nivel de demonios que hay en esta zona, veamos, empecemos aquí entonces a explorar Empecemos para acá, que hay unas cositas por aquí ¡Ajá! Mi amigo el robot, dame tu mierda Ok, me encanta micromisiles Micromisiles Listo ¡Bum! ¡Mesa mierda, mamá, huevo! Mmm, a ver Ahorita lo vamos a probar Vamos a ver, este secreto que está aquí Perfecto Aquí no hay más nada Hay una vida por aquí Esto no es nada aquí A ver, otra puerta por aquí Eso Excelente Voy a verlo reventado aquí Aquí tenemos unos objetivos Tres poseídos de un bidón Ok, matar poseídos con un bidón Tres poseídos con un bidón Pisotón contra la cera Tres soldados contra el pisotón Y todo un coleccionista en cuenta dos secretos Muy bien, vamos a empezar ahora Para terminar aquí ¿Qué podemos hacer? Bien, baby, bien Suciedad Al máximo Ok, hay algo que suena Ok, quedemos la vaina Estamos en la mano del tipo este Para activar esa mierda Porque esta mano Mi mano No sirve para activar esto ¡Negado! Y el tipo se va para allá Así que vamos a perseguirlo Ok Está por este lado Creemos que podemos saltar para allá Si podemos Somos Doom No podemos A ver Que este lado Por aquí Hay una puerta Vamos a entrar por aquí Quiero ver qué tal ¿Quién es este? Ah, mira Hay un sacretico aquí ¡Dámelo! Excelente Esta reja no se abre Madre mía Si me caigo aquí Me fríen Ok Para acá Un poco de Mario Bros aquí Saltando de un lado para otro Para acá no hay más nada abajo Sí, pura lava Hacia donde Ahora Debería ser Coño Debería ser allá Eso Muy bien muchachos Muy bien Ahora para Para acá Ok Y ahora para acá Listo Llegamos a esta parte Y Encontramos La llavecita La mano Pues Esta es la llave Pues la mano Nos llevamos la mano Pero que Tipo No quiso venir con nosotros Bueno Ahora si vamos a saltar aquí Para allá Epa, muchachos ¿Qué pasa? Me encantan los misiles Demasiado bueno Vamos a cambiar la escopeta Y nos vamos aquí Y ponemos la llave aquí Una llavecita Por favor señor Coloque su puta mano Sí, muchas gracias Me encantan los sistemas de De TUM Funcionan con manos muertas Y llenas de sangre Acceso conseguido Ok Fuga de gas detenida A ver Si no me equivoco Debería ser por aquí Ahora Excelente A ver Necesito matar enemigos Ahora este Super mierda Y vengan a mi Malditos Sí No No les tengo miedo Y felices Vamos 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 Eso Venga para acá Toma puño Toma maldito Hijo de puta Tú también Muere Muere Tú también Eso es todo Eso es todo Eso es todo Plastas de mierda Muere Hijo de puta Hijo de puta Ahí tienes papá Un arreglo facial Que te toca a ti imbécil Muy bien 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 A ver Exacto Ok Me queda poca munición Le reventamos a ti Infeliz Otro más imbécil Ah Bogotón Por la espalda Quiero Praxia práctica Se acabó Qué lindo Ok 25% Quiere decir Que quedan Tres sitios más Como este Esto estuvo fácil Creo que para que no hay salida Así que debo irme Para otro lado Aquí abajo Ok No hay nada Muy bien Vamos a salir de aquí No se abre No se abre No se abre No se abre Ok Listo Terminamos de matar a esta gente Veníamos por aquí Esta es la parte donde agarramos la llave Y nos regresamos por esta puerta Este es un mapa Son un poco confusos Ah Qué hace Imbécil Toma Aprende a respetar Ok Ahí hay una puerta azul De allá venimos Puerta azul No tengo llave azul No tengo la llave azul Así que vamos a ver Qué podemos hacer aquí Epa Epa ¿Qué es esto? No te puedes lanzar Área roja Área azul Bloqueada Algo me dice Que por aquí es Sí Sí Para que Efectivamente Latar Vamos Eso Traga misiles Papá No Fallaste Toma Más eterno arreglo facial Ahí Imbécil Ok Aparentemente Aquí está el tipo de la llave Azul Por aquí no hay más nada No verdad Vamos a agarrar la llavecita Con su permiso Esto parece una llave amarilla No azul Sí Amarilla Bien No se puede entrar por aquí Allá arriba hay una Un escudito Vamos a agarrar esto aquí Prácticamente Vienes tú A fastidiar Epa Epa Ey 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 Maldito Muere Mamá huevo Eso Respeta No a tu madre Vamos 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 Este Quiropraxia No me acuerdo Más huevo Toma Mamá huevo Ok Yo creo que Estamos listos en esta zona Que linda Que lindo Que lindo 97 metros Para allá Aquí abajo ¿Qué hay? Aquí abajo Hay algo Papá ¿Será que vamos Por aquí? Si Vamos por aquí Pan Aquí hay unos barriles Vénganse Vénganse Infelices Vénganse para acá Vamos Pónganse ahí Pónganse los tres Coño a su madre Muere Más huevo Tú también Toma Ok Necesito hacer las tres muertes Esas con los barriguitos Que están más difíciles Que el coño Vámonos Para acá Inbécil Ay, chamo Ay, chamo Bien No, pero yo creo que voy a seguir Explorando por aquí Porque No había más cosas por aquí ¿Verdad? Toma Silencio Infeliz Arrodillate Ok Toma Contra el piso Que más hay por aquí No ganas nada Por aquí Ni siquiera otra arma Quiero encontrar otra arma Tenemos también este Rifle de plasma No está mal Para enemigos Fuertes No está mal Ok Más mierdas De estas por aquí No hay más nada Por aquí Muchos de ser los secretos Están ocultos en el techo Así que hay que estar pendiente También Ajá Epa Pasa mamá Huevo ¿Qué te pasa tía? Mamá huevo Tú cállate Imbécil Abre la boca pues Grítame otra vez Mamá huevo Vámonos Vámonos Respeta Respeta Respetame ¿Oíste? No me des el lavo Por aquí hay mucho más Pero necesito eliminar La amenaza Que está por aquí Ahora Vamos Vamos No les tengo miedo Infelices Bien Rapidito Velocidad Mortal Toma Vámonos Imbécil Toma Rodilla la cara Ven acá ¿Me tienes miedo? Ahora estás corriendo Porque tus amiguitos Están muertos ¿Verdad? Toma Ya que me la ropa Para que sea serio Diablo Ok Dos Llevo dos Llevo dos Esto que es aquí No es nada Vamos a explorar La otra zona Entonces Que está aquí abajo A ver A ver Pequeños ¿Qué hay en esta mierda? Ah mira Ahí hay una armadura Una armadura tocha Así que vamos a ver Si la puedo agarrar Vamos Recuerda Mario Bros No te caigas Bien Bien Vamos Eso es Por aquí Estás como muy larga Para saltar Yo creo que voy a morir Si salto por ahí Cambio por aquí Si puedo Salto Por aquí Por aquí no hay más nada A ver Nada por aquí Nada por allá Nada por acá Coño ¿Había visto una vaina? Ok Para allá arriba Como que hay cosas Aquí Eso Eso Muy bien Ah que bien Mira donde caí Mira Caí por aquí Tengo la llama amarilla Así que tengo que ir hacia el otro lado Que no es por aquí Es por acá Ven muchachos ¿Dónde están? Vengan Doble No No Dame la mano Eso Cabrón A ver tú Vamos muchachos Reviéntalo A volar Mira donde quedan Mira donde quedan los pedazos pegados Ja Que asco A ver Bien Señores Esto es para subir de nivel Que hermoso Marca Marca Le vamos a subir Vamos a ir A la salud A la armadura A la munición Yo creo que le podemos subir A la munición Ya le subimos a la salud Para tener un poco más munición En caso de que nos encontramos con un enemigo fastidioso Que requiere bastante pelomo Le vamos a echar pelomo hasta que se muera A ver Plastas de mierda Que de ahí por aquí Que escondieron por aquí Díganme No hay nada Vamos así Por este lado Aquí hay un van Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Y vamos ¡Epa! 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 ¡Epa mamá! ¡Huevo! ¡Este le pega duro! ¡Este le pega duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso papá! Ven acá Ven Ven perrito Cálmate Cálmate ¿Ok? Estos monstruos que salen de repente así No me gustan mucho A ver No Ok Por aquí Abre No hay nada por aquí Vida por aquí Más vida ¿Quién es este imbécil? Nadie Aquí hay una computadorcita Yo creo que Esto me parece muy conocido al otro Ok Aquí hay un secreto Bocotón Personal de la UA-C Aquí no hay más nada No hay más nada Vamos por aquí La verdad que Hay bastantes cosas Vamos a ver imbécil No 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 Toma Otra mierda De estas Huevón Ahí Toma Toma No me pegas No me pegas No me pegas Ahora sí Agarra Agarra Bien feliz Oh coño A volar Carajo Ven acá Tú también Faltas tú Imbécil Ajá Plasta de mierda Ay mira Oh Qué bien Secreto encontrado Ya saben En la cajita que está aquí Hay un secreto Qué bien Eso fue de De carambola De leche Encontramos ese secreto Por aquí tiene que haber algo más Estoy seguro Que por aquí tiene que haber algo más Ok Para allá seguramente es Obviamente Pero por aquí debe haber algo más ¿No? No aparece No aparece Está incendiando Vamos por aquí Por aquí se ve que hay gente Abre Abre No ok No puedo entrar por aquí Debe entrar por este lado Entonces Vale Ahora todas las cajas Porque no voy a hacer que haya por aquí Cosas Una motosierra Ay no me voy a usar la motosierra No me voy a usar ahorita Para matar a estos imbéciles No No puedo Estoy fino de vida Ay no me voy a activar esta mierda No tengo miedo Venga de a mí Felices Boom Boom Atrás Atrás Retrocedan A la esquina A volar Tu Ay coño Ah tú quieres Tú quieres jugar rudo Toma mamá huevo No vas a disparar a nadie Inbécil Toma el puño Cabrón Amenaza demoníaca reducida en 75% 75% Queda uno solo Queda un solo Puta mierda ¿Esto qué es? Ok Mapa Mapa descargado Veamos Por aquí ¿Qué más dejamos atrás? ¿Qué más dejamos atrás? No dejamos más nada Aquí atrás Todo 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 Si Todo por aquí está bien Sigamos para arriba entonces Ahí está el mapa Para acá arriba Una partita aquí Y la llave azul Llavecita azul Muy bien Excelente Llave azul Quedamos por aquí abajo Ah ya sé dónde estamos Ya sé dónde estamos Estamos aquí en esta parte Donde había Exactamente aquí Eso Eso Por aquí ¿Qué más hay? Más nada Ay no se guindó Coño Qué bolas Huevón Todo eso era para guindarse Aquí arriba Bueno Vamos a tener que subir Aquí Como lo hicimos Por aquí atrás Hay unas puertas azules No entiendo por qué Aquí arriba No se puede subir Epa Epa ¿Para dónde vas? Mejor me tiro por aquí Y subimos allá arriba Puerta roja Puerta azul Venga papá Eso es Ahora vamos ahí La gasolina Para Ah mira Aquí está el otro ¿Ves? Tan fácil Como Listo ¿No? Esto es A matar A matar No No Pelando bolas Papá Toma Trágate tu mierda Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es toda mierda Aquí arriba hay gente Toma Toma Quitate Ok Creo que viene el grandote A dormir Baby A dormir Eso es todo Eso es todo Ok A viernes las puertas De la sala de turbinas Formulario de desmemeamiento Ok Esto no lo puedo usar todavía Porque tengo la vida completa Porque soy un campeón A ver ¿Qué hay por aquí? Interesante Interesante Ay Epa ¿Qué te pasa tía? Epa Pero por aquí veníamos No Por acá no es Necesitamos ir hacia el otro lado Ay 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 Cuidado Uno Dos ¿Qué pasa? Tres Necesito ir Hacia Alguna puerta De estas Que tengo que ir Si Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Epa El chamo El chamo Maldito Huevo puta Ay no No tengo Muere 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 Ay mamá Huevo Ay chamo Maldito Huevo Me agarró desprevenido Debe ser por esta puerta Que tengo que ir Si No Esta es la misma Que estaba antes Así que Necesito ubicarme bien Esta Aquí está Esta estaba cerrada Con la llave roja Excelente A ver Vamos a ver Si encontramos algo Por aquí No hay vida No más nada Escucho algo aquí atrás Allá Una puerta Atención Temperatura de inicio Niveles críticos Bueno Yo creo que aquí Íbamos bien Tengo ya las municiones Completas Reactor crítico Así es como Se activa un botón Con el puño Luzis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Vamos Va hasta allá Va hasta allá de mierdas Con los pies Con los pies Carajo Vamos Vamos Necesito vida Vamos Tú quítate de aquí En medio Un escudito por aquí Balitas por aquí Vámonos 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 ¿Dónde estás? Creo que me quedan Ya poca munición De esta Vamos a la metralleta Mejor Ah, mire Es que aquí viene un cabrón Estamos cabrón No me puedes dar Mamacuevo Ay, coño Su madre Cabrón De puta Ahí viene mamacuevo Ahí viene mamacuevo Ahí viene mamacuevo Adiós ¿Dónde estás? No Fallaste Eso Agachadito Así Agachadito A mí, ¿eh? Ven acá Ay, cabrón Jebo de puta Si te puedes Salta para allá También Vámonos, pues Vente Ven acá Toma, baby Ok Creo que por aquí es Más enemigos Más enemigos Vengan todos A mí Vengan 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 Todos a mí Vámonos Ahí los dos junticos Vamos Contra la pared Bécil No hay más No hay más No hay más No hay más Ok Están por este lado Focatón Focatón Abajo Carajo Fuera de la cabeza No necesitas Esa mierda Para vivir Ay, maldito Hijo de puta No, no Los grandes Toma huevo ¡Ay! ¡Ay, son dos! ¡Muere! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me vas a dar, mamacuevo! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¿Qué más? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡Holy shit! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Tómala! ¡Toma! ¡Toma! ¿Alguien más? ¡Listo! ¡Se acabó, baby! Punto de mejora de armas Temperatura del núcleo estabilizada Ok, antes de entrar aquí vamos a ver ¿Qué coño podemos hacer con los puntos de armas? Punto de arma Disparo explosivo, ¿no? Yo creo que voy a metérselo a la... Micromisiles Tengo 7 Deficiencia de munición Produce el coste de munición de los micromisiles Mejora mucho el tiempo para cargar los micromisiles Lanzamiento rápido Activa en instante el cargador de micromisiles Listo, esta misma es Este me gusta Y vamos a meterle El tiempo de recarga a los micromisiles Y este ya no puedo meterle Bueno, vamos a hablar así Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca Sala de control principal A ver Ok Un pretor Pretor ¡Dómelo! Muy bien Ok Ficha de apretor obtenida Para aquí no hay nada Para aquí no hay nada Para aquí no hay nada Ábrete Muy bien Plasta de mierda Creo que aquí tampoco hay nada Así que Vamos a activar esta mierda ¡Ah! ¡Es la puta! Autorización Olypia Pierce Alinea Pierce ¿Qué estás intentando hacer? Me ha bloqueado, Dr. Hayden Bien No sé qué está intentando hacer Toda la energía desviada al torre al plan Está intentando abrir el portal Entre nuestros niños y el de ellos Ok Va a abrir un portal al infierno Eso es lo que está intentando hacer Tecnología Abrir un portal con pantallas táctiles Salvado de todos modos Transparentes Y él se queda ahí para viendo En vez de reventar ese vidro a patadas Y ya se va caminando lentamente Y ahora es mi turno ¿Qué estás haciendo? Vale ¿Qué estás haciendo? Contra el piso, huevón Toma Cachapa Listo Apaga La torre Argent Esto está cerrado Y creo que llegamos al final de la etapa Pues sí ¡Salida! Terminamos la misión Bien Que bueno Espero les haya gustado No hicimos ningún objetivo aparentemente Conseguimos dos guardias élite de tres El dron Y la célula Quedaron varios objetivos ocultos Pero bueno Vamos a seguir la misión Y nos vemos en un próximo video Espero les haya gustado Like Compartir Suscribirse Esparcir amor Y dejar sus comentarios Y si quieren hacerlo Muchas gracias Adiós